Geist Fafnir 8 Dash Proof, Absorb, Biblia de tipo resistencia salido en septiembre del 2018 en Japón, usado por Freak de la Oya con un peso de 51.2 gramos. Layer Geist Fafnir En la mitología nórdica, Fafnir era un poderoso e intrépido enano que junto a su hermano Regin mataron a su padre Hreidman para quedarse con todo su oro. Pero Fafnir decidió escapar con todo para él solo y quedó maldecido convirtiéndose en dragón para cuidar por el resto de sus días el tesoro, el cual se representa en el centro de este Layer de giro a la izquierda con el círculo verde que está siendo sostenido por las garras de Fafnir. La cabeza se repite tres veces en los segmentos de Layer y actúan como contacto principal, con formadas de plástico en el frente y Rubel en la parte de atrás en forma de F. Estas tienen un ligero movimiento llamado Geist Spin, que con la fuerza de giro las bocas del dragón se cerrarán y el Rubber se contraerá, evitando que haga contacto al ir a máxima velocidad para no regalar de su propia energía y a su vez dar golpes más agresivos. Y con poca fuerza las bocas se abrirán expandiendo el Rubber para hacer contacto con el oponente listo para robar energía. Lo cierto es que el cambio es tan mínimo que el Rubber sigue haciendo mucho contacto, sobre todo en la parte del frente, por lo que no logra con efectividad su propósito. Si la velocidad rotacional de Fafnir es menor a la del rival, gracias a la alta fricción de esta goma azul robará con efectividad energía a base de giro a la derecha con un peso similar. Pero contra oponentes muy ligeros, la goma actúa como una pesada pared que los frena bruscamente quitándoles energía rápidamente para ganar por resistencia o incluso estallándolos. En caso de que el rival gire más lento, el Rubber hará lo contrario y los impulsará hasta igualar la velocidad de giro, lo que alarga las batallas, acaban en empate más seguido y no los deja ni cerca de estallar. Contra base de su mismo sentido, la goma será como un freno, por lo que el de dientes más débiles quedará vulnerable a estallar y el más ligero a perder energía rápidamente. Al girar a máxima velocidad puedes noquear fácilmente a tus rivales, lo cual es muy útil contra base que por su forma no alcanzan a tocar el Rubber y no les puede robar energía, al contrario, tiendes a regalarles un último giro. En este caso es donde más combina sacarlos del estadio, solo cuidado, ya que la misma inercia puede jalar a Fafnir fuera del estadio al estar cerca de la orilla. Gaius tiene cuatro dientes de tamaño medio, pero se compensa con el gran peso distribuido a los extremos gracias al metal que junto con el Rubber aumentan la inercia del ledger, disminuyendo las posibilidades de estallar y a su vez aumentando el número de giros en sus últimos momentos de vida, lo que ayuda a absorber energía con mayor efectividad. Si bien debido a su tosca estructura no es el mejor ledger en resistencia siendo superado por Hércules y Salamander, es sin duda el mejor para robar energía con gran versatilidad para cambiar entre agresividad y pasividad, volviéndolo un ledger realmente potente. Disc 8- 20.7 gramos de peso. Es un gramo más ligero que el 8 normal, pero gracias a su enorme diámetro y los huecos del centro, todo el peso es distribuido hacia los extremos brindando una excelente resistencia debido a la gran inercia que ocasiona. En ledgers ligeros esto elevaría el riesgo a estallar, pero los Chowsets no tienen este problema, por lo que es una gran opción para mayor resistencia e incluso en ataque al potenciar los empujones que pueda dar el bait, es casi tan bueno como 7 y 10. Frame. Proof. 3 gramos. Es uno de los flames más pesados y llamativos con ese verdoso color, completamente redondo brindando gran vida después de muerte además de una gran resistencia por su buena distribución de peso y por la inercia potencia el ataque, por lo que es un frame bastante equilibrado que puede usarse para todo tipo de situación, destacando el robo de energía. Driver Absorb. Se conforma de una punta filosa al centro rodeada por un disco de giro y altura libre. Juntos se pueden contraer con la ayuda de un resorte interno, esto ayuda a amortiguar el impacto al caer al estadio para disminuir la pérdida de energía inicial. La punta filosa le da un gran tiempo de giro y al inclinarse el disco entra en contacto para recuperar la estabilidad evitando que el bait salga fácilmente del estadio, al funcionar como un freno. Otra ventaja es que el giro libre ayuda a aumentar el tiempo de rotación final en sus últimos instantes de vida ayudando al robo de energía. Un pequeño detalle es que el disco tiende a bajarse y rozar con el suelo, incluso llega a detenerse lo cual crea fricción con el estadio y no le permite dar su máximo potencial de resistencia. Por otra parte hay ocasiones donde puede llegar a descontrolarse si el disco se extiende por completo, actuando como una punta de ataque super agresiva, corriendo el riesgo de salirse solo del estadio, pero con suerte podrá sacar al rival. Esto es más frecuente si lo lanzas con máximo poder y cerca de la orilla. En general es un gran driver de resistencia pero sobre todo destaca para robar energía. En tiempo de giro es superado por otros drivers como Eternal. Desempeño Tal como viene, Geist Fafnir es increíblemente fuerte y si adecuas tu fuerza de lanzamiento podrás lidiar casi con cualquier situación. Para absorber energía usa un lanzamiento muy leve que te permita resistir hasta que el oponente haga contacto contra ti y puedas absorber energía o estallarlos en caso de ser más ligeros. Contra base de giro a la izquierda o contra aquellos que robar energía no es factible, opta por un lanzamiento a máximo poder buscando que Absorb actúe agresivamente para sacarlos del estadio. Como todos, Geist no es invencible y hay base que le causan muchos problemas pero tienes alternativas para lidiar con ellos, es un baile bastante completo que te asegura batallas emocionantes. Prueba de giro Friedel Aoi es un joven relajado, despreocupado, que disfruta estar en la naturaleza, sobre todo en compañía de los ciervos que habitan en el bosque cerca del equipo Bicisol, del cual es líder. Donde también está Baruto, que ahora lo considera como un gran amigo y rival que lo inspira a mejorar. Y con ayuda de Zoro evolucionan a su Drain, Fafnir. A pesar de su calmada actitud, es un apasionado blader que entrena arduamente, ahora no solo su físico sino también su mentalidad a través de la meditación, por lo que es probable que el nombre de su Beyblade provenga de aquí, ya que si bien se escribe Heist, se pronuncia Geist, al ser un término alemán que significa espíritu, mente o fantasma. Friedel es considerado todo un genio y de los bladers más fuertes de todo el mundo. Geist, spin! Geist, crow! Geist, counter! Geist, counter! Combo? Geist, Fafnir, 8 Dash, Extend Plus La versatilidad de los tres modos combinan a la perfección con Geist y le ayudan a combatir con mayor eficacia a aquellos que no pueden robar energía utilizando el modo de ataque, que si bien no es fácil de controlar a máximo poder, puede dar golpes impresionantes para noquear fácilmente a sus rivales. Además, al quedar más alto puede desequilibrarlos y acabar con su energía rápidamente. En sus tres modos tiene gran vida después de muerte y una gran resistencia, por lo que no tendrás problemas para robar energía. Es un combo difícil de dominar, pero de lograrlo te volverás casi imparable. Geist, Fafnir es un mei que asombra desde su espectacular diseño, cuyo desempeño es igual de impresionante. Puede adaptarse a toda situación, es divertido y emocionante de ocupar. Además, es poderoso, competitivo, versátil, de giro a la izquierda con Rupert e incluso carismático al hablar. Definitivamente un épico Beyblade digno del legendario Free de la Hoya. Esto me hace único y fantástico. Muchas gracias por ver mi review. Estos son las son para... Y por supuesto, a mi querido Free de la Hoya. Hasta la próxima, amigos.